Continuando con la explicación de los chicos de Smate de noveno grado Pues chicos y chicas vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con solución de ecuaciones de la forma AX al cuadrado igual a C Para poder explicar este tema chicos y chicas vamos a resolver cada uno de esos literales que ustedes ven ahí en su pantalla y lo vamos a hacer de la siguiente manera El problema dice resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas Ahora en el literal A tenemos lo que es 2X al cuadrado es igual a 18 ¿Por qué se llama ecuación cuadrática? Porque es de segundo grado que aquí lo tenemos Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno sencillo ¿verdad? Este 2 está multiplicando a la X y va a pasar a dividir Por esa razón me queda que me queda X al cuadrado igual a 18 y lo voy a dividir entre 2 Ahí lo tenemos Ahora decimos nosotros X al cuadrado va a ser igual ¿Cuánto es? 18 entre 2 Ese va a ser igual a 9 ¿Y cómo hacemos para eliminar este cuadrado de la variable X? Bueno agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Cuando se lo agreguemos aquí hay que tener presente chicos y chicas Hay que ponerle siempre el signo más y el signo menos Ya que toda raíz cuadrada da origen a dos raíces Ahora venimos nosotros eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda que X va a ser igual a que a más menos y la raíz cuadrada de 9 es 3 Y esta sería la respuesta del literal A Ahora ¿Por qué es 3? Porque 3 por 3 es 9 O si ustedes quieren tomarlo como negativo Menos 3 por menos 3 va a ser igual a 9 también ¿Verdad? A eso me refiero Continuando con la explicación pues en el literal B decimos nosotros lo siguiente Si ustedes observan se darán cuenta de que este menos 4 está multiplicando a X al cuadrado va a pasar a dividir Entonces decimos X al cuadrado va a ser igual a que a menos 1 entre que entre menos 4 Ahí lo tenemos Ahora decimos nosotros X al cuadrado va a ser igual a la ley de los signos Menos entre menos da más y me va a quedar un cuarto positivo ¿Y cómo hacemos para eliminar este cuadrado de la X? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros y cuando se lo agregamos aquí en el miembro derecho hay que agregar también un signo más y un signo menos No hay que perder de vista eso Entonces eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda que X va a ser igual a que a más menos Y la raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1 Y la raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4 Si lo queremos tomar ¿Cómo qué? Bueno, como lo que vemos nosotros aquí en la fracción ¿Verdad? Ahora, y así les va a quedar la respuesta del literal B Continuando con la explicación fue en el literal C Venimos nosotros y hacemos lo siguiente ¿Cómo hacemos para eliminar este cuadrado? Bueno, pues agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Y cuando se lo agregamos aquí al número hay que agregar también signo más y signo menos Entonces eliminar el cuadrado con la raíz y me queda que X va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 7 ¿Por qué? Como no es una raíz cuadrada exacta entonces así les va a quedar la respuesta Continuando con la explicación pues venimos nosotros ahora y vamos a explicar lo que es el literal D Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Lo primero que vamos a hacer es vamos a despejar lo que es el término de X ¿Verdad? O sea, en este caso este está positivo pasa con signo cambiado Me va a quedar entonces menos 4X al cuadrado es igual a que ya dijimos que está positivo pasa con signo cambiado Ahí lo tenemos Ahora, este menos 4 está multiplicando a X al cuadrado va a pasar a dividir Entonces me va a quedar X al cuadrado va a ser igual a menos 4 entre menos 4 ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos entre menos da más y 4 entre 4 ese va a ser igual a 1 ¿Cómo hacemos para eliminar ese cuadrado? Chicos y chicas, bueno pues agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Y cuando se lo agregamos al número hay que agregar también el signo más y el signo menos Entonces se elimina el cuadrado con la raíz y me queda que X va a ser igual a que a más menos Y la raíz cuadrada de 1 es 1 Ahí lo tenemos ¿Verdad? Y de esa forma pues nosotros hemos obtenido lo que es la respuesta del literal D Continuando con la explicación pues en el literal E Venimos y vamos a hacer lo siguiente Vamos a despejar lo que es el término de X En este caso este está positivo pasa con signo cambiado Me va a quedar menos 2X al cuadrado es igual a que está positivo pasa con signo cambiado O sea menos 10 Ahora este está multiplicando va a pasar a dividir Por esa razón me va a quedar X al cuadrado va a ser igual a menos 10 entre menos 2 ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan menos entre menos da más y 10 entre 2 va a ser igual a 5 ¿Cómo hacemos para eliminar ese cuadrado de X? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros chicos y chicas Y cuando se lo agregamos aquí hay que poner siempre lo que es el signo más y el signo menos Ya que toda raíz cuadrada da origen a dos raíces Ahora eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda que X va a ser igual a que A más menos Y como no posee una raíz cuadrada exacta lo que es la raíz cuadrada de 5 Entonces nos va a quedar como raíz cuadrada de 5 Y esta sería la respuesta del literal E Y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete Este 2 está positivo pasa con signo cambiado me va a quedar menos X al cuadrado Es igual a qué? A menos 2 Ahí lo tenemos Ahora aquí se sobreentiende que hay un 1 ¿verdad? Por esa razón podemos decir nosotros que este menos 1 está multiplicando la X al cuadrado Vamos a pasar a dividir O sea X al cuadrado va a ser igual a menos 2 entre menos 1 ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan menos entre menos da más y 2 entre 1 Eso va a ser igual a 2 Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar ese cuadrado de la X? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Y cuando se lo agregamos aquí hay que agregar signo más y signo menos Por lo tanto se elimina el cuadrado con la raíz Me queda que X va a ser igual a más menos Y como la raíz cuadrada de 2 no es exacta Entonces así le va a quedar la respuesta Bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao